Bueno, Luis Pablo Roca, Carlos Díaz Olivo, el PPT ha sido como la gran revelación para un sector de la sociedad en este ciclo electoral. Concurro con eso, dentro de los cuatro partidos minoritarios en Puerto Rico, en este ciclo eleccionario, me parece que el PPT está ocupando el espacio que tal vez ocupó Rogelio en la última elección. Ha llamado la atención, su candidato a la gobernación es muy elocuente, articula muy bien sus ideas. Y los anuncios que han hecho, sobre todo el de llamar a un cuadro telefónico, han sido efectivos. Y creo que, en mi opinión, en esta elección, en la segunda elección, entre los cuatro, el PPT y el MUS, yo creo que van a ser los que van a ocupar el... ¿Has pensado hablar del fenómeno del PPT? ¿Por qué? Yo creo que por dos razones. Una, lo que Luis dice, yo creo que ante la superficialidad e inconsecuencia de los dos candidatos de los partidos principales, en la discusión de los issues, tienes a alguien discutiendo las cosas de forma inteligente y con un rigor que los otros no tienen. Pero hay un segundo elemento. Rafi Bernabe viene de ser un líder de causas sindicales y un líder socialista, agresivo. Entonces, tú lo ves que incursiona en la política partidista y ha tenido la capacidad que tienen los grandes en la política, que es lo que en inglés le dicen, poder colocar tu discurso en el mainstream. Es decir, sin abandonar las causas en las que crees, proyectar ese mensaje de una manera que un ciudadano común y corriente, aunque no necesariamente coincidía con su filosofía, sí se identifica con el mensaje, lo que está poniendo, lo que está planteando. Y yo creo que ese ha sido uno de sus grandes méritos. Si lo compran, está por precio, ¿no? Pero ha causado mucha simpatía. Ha causado simpatía, claro. Tampoco se le aplica la rigurosidad que se le aplica a los otros, porque, y esto puede ser muy injusto, pero es lo que pasa. Como se parte de la premisa que no va a ganar, pues entonces se es más flexible con el discurso, tanto el del como el de los otros cuatro. Así que ahí hay que ver, pero yo creo que está muy bien posicionado, por lo menos a cuarenta y cuantos días estamos. Cuarenta y cuatro. Conozcamos sus propuestas. Recibamos ahora al candidato a la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador, el profesor Rafael Bernabe. Muchas gracias, profesor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Saludos a todos. Bueno, comenzamos de inmediato en el tema de la educación. ¿Cuáles son sus propuestas principales en el tema educativo, profesor? Bueno, yo creo que todos coincidimos que hay una crisis muy profunda de la educación en Puerto Rico. Y a mí me parece que el primer paso para empezar a transformar la educación en Puerto Rico es un proceso de democratización del proceso educativo. Hay que dejar de pensar, sobre todo, como se piensa de los trabajadores en casi todos los sectores de nuestra economía, dejar de pensar en los maestros como un problema, dejar de pensar en los maestros como un estorbo, dejar de pensar en los maestros como los que plantean las dificultades de la educación. Los maestros en Puerto Rico son los que conocen la situación de los estudiantes, los que conocen las carencias, los que conocen las necesidades. Y necesitamos un sistema educativo en que los maestros, junto con los padres, puedan participar directamente en determinar cómo debe ser la educación en Puerto Rico. Te doy un ejemplo nada más. Todos los maestros con los que yo he hablado me dicen, Bernabe, tenemos que regresar a los periodos de 50 minutos, que es lo que corresponde a la atención de los estudiantes, qué es lo que permite que tengamos otros periodos para discutir las situaciones particulares con estudiantes, qué es lo que permite que estudiantes de educación especial puedan recibir mejores servicios. Sin embargo, algún burócrata en el Departamento de Educación determinó que los periodos son de 60 minutos y a pesar de que los que conocen el proceso educativo te plantean hace falta el periodo de 50 minutos, se mantiene una política que evidentemente es errada. Con los comités, por ejemplo, de organización escolar que existían en el pasado, podemos tener ese proceso de participación. Esa es de muchas medidas que tenemos que bregar con la decepción escolar, tenemos que bregar con la educación especial, tenemos que bregar con el problema del bullying, hay toda una serie de problemas, pero te digo, ninguno se va a arreglar si no contamos con la experiencia y el conocimiento de los que están directamente en el salón de clase. Profesor Rafael Bernabe, la primera pregunta la hace Nayali Gómez de la Escuela Vocacional de San Lorenzo. Buenas noches, Nayali. Buenas noches. Buenas noches. Para mí la educación abrió las puertas al conocimiento. Ahora le pregunto, dentro de su plataforma de gobierno, ¿qué nos garantiza a nosotros, los estudiantes de escuela pública, que luego de esas puertas encontraremos el nivel de educación que esperamos tener? Bueno, luego de salir de la educación primaria y secundaria, nosotros nos parece que en Puerto Rico tenemos que trabajar hacia una educación superior, que sea lo más accesible a los estudiantes. Tú sabes que en la Universidad de Puerto Rico, durante los últimos años, por ejemplo, se han impuesto cuotas que hacen mucho más difícil que estudiantes de bajos ingresos participen de esa educación superior. Tenemos que insistir en que esa educación sea accesible a todos los estudiantes en Puerto Rico. Y yo iría más allá. Después de esa educación, yo sé que vamos a hablar ahorita de ese tema, necesitamos una política económica que abra empleo para esos estudiantes, porque los estudiantes se sacrifican, hacen una carrera, y constantemente tengo yo estudiantes que me plantean y sabemos qué es la situación. Profesor, me encantó su clase, me despido porque me voy para Texas, me voy para la Florida, me voy para Boston, porque aquí en Puerto Rico no encuentro dónde utilizar las destrezas que ha adquirido en el proceso educativo. Así que hay que mejorar la educación, pero de nuevo, si mejoramos la educación y no creamos una economía que cree empleo, también esa educación que estamos haciendo, se van los estudiantes a contribuir a otros lugares, que está bien porque la humanidad es una y es bueno que contribuyan en algún lugar, pero ya que se educaron en Puerto Rico y están comprometidos con nuestro país, sería excelente y lo necesario es que creemos empleo para los estudiantes en Puerto Rico. Yanira. Usted, Bernabe, profesor, usted habla en su programa de gobierno de una revisión democrática del currículo de sistema público. ¿A qué se refiere con eso? Con eso nos referimos, como yo decía, que la escuela necesita organizarse democráticamente, que tenga una estructura democrática, pero también enseñar democracia. Nosotros tenemos que crear estudiantes que salgan de la escuela conociendo de organización sindical y que en Puerto Rico, como trabajadores, tienen derecho constitucional a sindicalizarse. ¿Por qué eso es importante? El país lo que busca son personas que puedan ser empresarios por ellos mismos y que no dependan de un patrono para poder progresar. Bueno, si algunos de ellos, de los que salen de la escuela, van a ser empresarios, es bueno que también sepan que sus trabajadores tienen derecho constitucional a organizarse y que no despidan a un trabajador cuando intenta organizarse, como pasa muy a menudo en Puerto Rico, cuando un trabajador trata de ejercer ese derecho constitucional a organizarse, que lo que se enfrenta es con el despido. Pero la realidad es que la mayoría de la gente en Puerto Rico, como la mayoría de la gente en los países del mundo, no van a ser empresarios, van a ser trabajadores asalariados, que somos la gran mayoría de los que elaboramos en un país y esas personas deben salir conociendo cuáles son sus derechos. Pero no solo eso, también conocer lo que es el cooperativismo, conocer lo que son los problemas ambientales, conocer lo que es la discriminación por razón de género o de sexo o de preferencia sexual o de origen nacional y ser ciudadanos que están dispuestos y preparados a combatir esas formas de discriminación. Esa es la única manera que vamos a democratizar nuestra sociedad, que creemos ciudadanos comprometidos con la democracia y dispuestos a denunciar las situaciones de injusticia que van a encontrar. Los partidos de gobierno no van a hacer eso, los partidos de gobierno lo menos que quieren es una ciudadanía que esté denunciando, que conozca sus derechos, que se atreva a organizarse para protestar contra las injusticias que van a encontrar en nuestra sociedad. Nosotros queremos crear un estudiante que sea un activista por la democracia, no simplemente un ciudadano pasivo que no se preocupa por estas situaciones que viven en nuestro país y que viven en muchos países, no solamente en Puerto Rico. La próxima pregunta, profesor, la hace Juan Carlos Torres, de la Escuela Muñoz Marín de Barranquita. Buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos los presentes y a todos los amigos y familiares que nos ven desde sus hogares. Señor Bernabe, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería su prioridad para mejorar el sistema educativo en este país? Bueno, como yo decía, hay que afrontar o atacar muchos problemas. Yo creo que el primero sería mandar un mensaje muy claro en la práctica de que nosotros contamos con los estudiantes y con los maestros que son los que están en el salón de clase para reconstruir la educación en Puerto Rico y abrir un espacio para que estudiantes y maestros planteen cuáles son sus necesidades. Cada escuela está en un barrio en particular. Y la escuela que tú estás, estoy seguro que tiene unas necesidades específicas. Quizá necesita ciertos maestros que no tienen. Quizá necesitan que se limpie el área alrededor de la escuela porque crea un ambiente insalubre. Quizá necesita cierto tipo de apoyo a estudiantes de educación especial que hay una gran cantidad en esa escuela. Que la comunidad escolar se reúna y plantee, tenemos estas necesidades, necesitamos que el departamento cubra estas necesidades. Eso para empezar. Y crear toda una serie de programas que tengan que ver con los problemas que sabemos que son apremiantes. Por ejemplo, el problema de la deserción escolar, que tiene que ver mucho con el problema de la criminalidad, que tanto para todos los problemas se conectan. ¿Por qué se van los estudiantes de la escuela? ¿Quién sabe eso? Para empezar a reunirnos con esos estudiantes que se han ido, fue por las condiciones en los salones, fue porque hay demasiados estudiantes en el salón y los maestros no pueden atender a los estudiantes con el debido cuidado, fue porque no tienen los materiales para estudiar, fue porque el currículo no tiene ninguna pertinencia con su realidad y no los atrae, no los vincula al salón de clases. Tenemos que descubrir esas razones. No las vamos a descubrir encerrados en una oficina en el departamento de educación, elucubrando sobre por qué se da la deserción escolar. Vamos a la gente, que son los que conocen sus problemas y son los que pueden decirnos cuáles son los problemas y entonces ver cómo se pueden solucionar esos problemas. En breve regresamos con más del profesor Rafael Bernabe, candidato a la gobernación del PPT y los comentarios de Luis Pavo Roca, Carlos Díaz Olivo, en Decisión 2012. Regresamos, esto es Decisión 2012. Luis Pavo Roca, Carlos Díaz Olivo, ¿qué le pareció este primer segmento con Rafael Bernabe y su alocución en torno al tema de la educación? Bueno, yo creo que es interesante y sobre lo cual hay que y se debe debatir. Yo estoy totalmente en desacuerdo porque yo creo que tú tienes que inculcarle a los jóvenes que sí pueden ser empresarios. Hay que ser como Israel, que le inculca a esos muchachos y muchachas desde pequeños que ellos pueden quedarse con el mundo y que pueden desarrollar sus ideas. Sí yo creo que es importante que el hecho de que tú desarrolles tu potencial y échese hacia el frente, no debes obviar la solidaridad para el que se quedó atrás y que todos tenemos una responsabilidad de ayudar a los demás. Pero eso hay que empujarlo y hay que inculcarlo. Y de igual manera aplica en el claustro. O sea, tú no puedes pensar nada más en un núcleo gremial donde todo el mundo ven bloques. No. El que publica hay que darle una recompensa. El que logra que los muchachos y muchachas salgan bien en los college boards y se distingan hay que darle una recompensa. El que hace poesía, el que hace obra de teatro, ese maestro hay que potenciarlo. Y ese individualismo que tiene y que los distingue de los demás hay que premiarlo. Lo que pasa aquí es que hay un amotetamiento donde todo el mundo se conformó con la mediocridad y no por culpa de los maestros, sino porque el propio sistema lo provoca. Y hay que romperlo con un sistema de incentivo para que la excelencia flote. Yo discrepo porque yo creo que los sindicatos de los maestros han sido parte del problema. O sea, él está proponiendo el sindicalismo como solución no solamente al sistema educativo, sino al país. Los sindicatos en Puerto Rico en el sector privado prácticamente no existen y son producto del gobierno y viven del gobierno. Igual que muchos empresarios viven de contratos del gobierno, las uniones de este país viven porque Rosselló les aprobó una ley para cogerle las cuotas y vivir la mayor parte en gran porciento. Pero eso no significa necesariamente que les tuvo enseñar sindicalismo y enseñarle cuáles son sus derechos a los estudiantes no sea beneficioso. No, no, en 15 minutos del día se le puede enseñar. Esa no puede ser la solución al problema de educación. Sobre todo cuando los maestros aquí, muchos de esos sindicatos se preocupan por sus derechos y no por estar enseñando. Me parece que discutir si 50 o 60 minutos son más o menos, no es el punto. El punto es qué compromiso tiene ese maestro, cómo motiva ese maestro a ese estudiante y cuál es el compromiso con la educación. Reacciona Bernabe y la próxima pregunta la hace Mirta Vázquez, maestra de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Buenas noches, Vázquez. Buenas noches, señor Bernabe. El personal no docente del Departamento de Educación aprobó recientemente sus convenios colectivos obteniendo en estos aumentos de salario y otros beneficios, como por ejemplo aumentos en la aportación patronal de su seguro médico. Sin embargo, el Magisterio puertorriqueño, que es la fuerza trabajadora del país más grande, a quien se nos exige una preparación académica alta, un desarrollo profesional continuo, contamos con un salario básico de 1.750 dólares desde el 2008. En ese año, nosotros tuvimos la oportunidad de negociar un convenio colectivo si se hubiese escogido a la Asociación de Maestros como representante exclusivo. En ese momento tuvimos la oportunidad de unas elecciones, sí o no, en las cuales desafortunadamente tanto el patrono como los opositores de la Asociación de Maestros llevaron una campaña muy fuerte a favor del no, siendo esta la elección del Magisterio. Sin embargo, en estos momentos, en el 2008, nos encontramos ante un panorama bien similar. Tenemos pendientes unas elecciones sindicales, donde es muy probable que la Asociación de Maestros nuevamente sea nuestra única alternativa, ya que fue la única que cumplió con los requerimientos establecidos. De esto ser así, ¿cuál es su postura y la de su partido referente a las elecciones sindicales magisteriales y la negociación de un nuevo convenio colectivo? Bueno, el Partido del Pueblo Trabajador, como indica su nombre y siempre hemos expresado, estamos a favor de la sindicalización de los trabajadores en el sector público como en el sector privado. Estamos a favor de que los trabajadores en todos los talleres tengan la libertad de escoger a sus representantes exclusivos. Así que el Partido del Pueblo Trabajador no va a tomar una posición a favor o en contra de ninguno de los organismos que estén compitiendo por el favor o la representación de los maestros. Eso lo van a tener que decidir los maestros y las maestras. Lo que nosotros sí estamos a favor es que se celebren elecciones sindicales, que sean libres y los maestros puedan escoger. Yo quería hacer dos comentarios que tienen que ver con lo que tú dices a los comentarios que hicieron los compañeros del panel en el sentido de que incluso yo no estoy en contra de que se enseñe empresarismo y la posibilidad de crear empresas grandes, pequeñas y cooperativas en las escuelas. Pero incluso en un país como Israel, que planteaba el compañero Carlos Díaz Olivo, la mayoría de las personas en Israel son asalariados, son trabajadores, no son empresarios. En todos los países del mundo, la mayoría que trabaja y que produce son los que trabajan para grandes empresas. Esas personas tienen que organizarse y tienen que ser parte de las decisiones que se toman en sus centros de trabajo. De igual manera, nosotros no estamos planteando que reducir el periodo de trabajo de 60 a 50 minutos sea la solución a todos los problemas de educación. Lo que estamos señalando es que es un planteamiento que traen todos los maestros y que tenemos una estructura en la cual los maestros, que son los que están en el salón de clases, no participan en la determinación de cosas tan importantes como el periodo de clases que ellos están dando. Mientras no tengamos una estructura participativa en las escuelas, vamos a seguir enfrentando situaciones en las cuales lo que el departamento aprueba a veces no tiene nada que ver con lo que ocurre en el salón de clases. El tema de la deserción escolar, ¿qué propuestas específicas usted tiene para atender este problema? Nosotros creemos que es importantísimo tener en las escuelas precisamente el tiempo, los comités, la posibilidad de que los maestros, por ejemplo, se reúnan para discutir los casos que ellos van detectando, porque quien detecta si un estudiante es un candidato a la deserción escolar es quien lo conoce día a día, no es un burócrata en el departamento. Y entonces tener programas para atender esos casos específicos. Y repito, tenemos que saber por qué se van los estudiantes. Nosotros nos parece que las razones para que eso ocurra tenemos que hacer un inventario de ellas y atacar esas razones. A mí no me extraña que un estudiante que va a un salón donde hay 30 estudiantes, que el maestro a duras penas puede darle una atención particularizada, que quizá tiene un currículo que no atiende sus problemas y las situaciones que él vive y las preguntas que tiene sobre la sociedad que le rodea. Por ejemplo, los estudiantes tienen, ven televisión, viven, ven la injusticia que hay en nuestra sociedad, ven la violencia que hay en nuestra sociedad. Muchas veces eso no es lo que se discute, no es lo que se aprende, las raíces de eso. Si todo eso se discutirá en las escuelas, si los estudiantes vieran una pertinencia de las discusiones que tiene en el salón a lo que ven fuera del salón de clase, yo estoy seguro que estarían mucho más interesados en estar en esa discusión en el salón de clase. Vamos al tema de la seguridad pública. La próxima pregunta la hace Jaime Morales de la Organización de Policías COPS. Buenas noches, Jaime. Sí, buenas noches a todos, señor candidato. Yo creo que no va a ser tan difícil la pregunta por el hecho de que la policía, todo el mundo sabe que la policía constitucionalmente no se puede organizar. Obviamente no tenemos esos derechos que tienen todos los empleados públicos. Obviamente de organizarse, de trabajar convenios colectivos y regirse por la ley 45. ¿Qué pasa? Aquí nos basamos solamente en lo que el gobernante en los cuatro años nos pueda dar. Y eso es un sacrificio muy grande. ¿Usted enmendaría leyes o iría a una consulta para que la policía de Puerto Rico pueda unionarse y pueda tener los mismos derechos que tienen todas las uniones y todos los representantes y todos los agentes de gobierno? En principio yo diría que sí. Nosotros estamos a favor de la organización, como dije, de todos los trabajadores. Ahora, yo te digo sinceramente, la policía de Puerto Rico cumple una función muy especial, una función única en nuestra sociedad, que por un lado implica, como tú sabes muy bien, un riesgo muy grande. Los policías están arriesgando su vida, están enfrentando situaciones de peligro en todo momento, pero también conlleva una responsabilidad muy grande, una autoridad muy grande que tienen sobre la población civil. Y ahí nosotros vemos algo que tenemos que negociar con las policías y con los policías. Yo estoy convencido de que la mayoría de los policías que ingresan a la policía en Puerto Rico ingresan porque quieren combatir el crimen, porque quieren ayudar a la ciudadanía, porque quieren proteger al ciudadano. Pero se encuentran con la situación de la corrupción que existe dentro de la policía, que los avergüenza a muchos de ellos, y con el hecho de que muchas veces se utiliza la policía no para proteger al ciudadano, sino para agredir a ciudadanos que están, por ejemplo... ¿Usted no está muy convencido de que se sindicalicen los policías, de que se unionen? No, yo creo que tienen que organizarse, tenemos que negociar con ellos, pero creemos que parte de esa negociación tiene que ser reformar cívicamente y democráticamente también el cuerpo de policía. El contacto que yo he tenido con la policía últimamente, por ejemplo, ha sido la desgracia de ver a policías de Puerto Rico persiguiendo estudiantes dentro del recinto de Río Piedra, macaneando estudiantes dentro del recinto de Río Piedra. Y yo lo que te planteo es que hay muchos policías que estoy seguro que no entraron a la policía para verse como funcionarios que están agrediendo a la ciudadanía. Yo también te lo planteo, he visto policías agrediendo a deambulantes o personas sin conal, atacando de manera prejuiciada a ciudadanos de la comunidad LHBTT. Tenemos que trabajar junto con la policía para que haya una capacitación de la policía como un cuerpo cívico que respeta esos derechos. Pero ciertamente los policías, igual que todos los demás trabajadores, se merecen justicia salarial, se merecen horarios de trabajo adecuados. Los policías, por ejemplo, están sometidos a turnos rotativos que pueden ser terribles para la salud. Y todo eso hay que negociarlo. ¿Cómo se va a hacer todo eso? Claro que si todo eso hay que negociarlo. Pero repito, el trabajo de policía conlleva una responsabilidad. Son personas que están armadas, que están en la calle, que tienen derecho de intervenir con el ciudadano. Y eso también tenemos que negociarlo y tenemos que discutirlo. Yanira Hernández pregunta en breve sobre el tema de la seguridad pública. Y seguimos con el tema del desarrollo económico y con Agenda Ciudadana. Haciendo preguntas a Rafael Bernabe, candidato a la gobernación del PPT. Regresamos. Esto es Decisión 2012. Carlos Díaz Olívaro y Pavo Roca contestó los planteamientos que usted hizo sobre el tema educativo del profesor Rafael Bernabe. Mira, yo creo que ese es el tipo de discusión que hay que tener. Y hay puntos diversos. Y esto es complejo para hablarlo en segundo. Pero, por ejemplo, yo sé que la mayoría de las personas son asalariados. Yo soy un asalariado. Yo soy un profesor de escuela pública que es la Universidad de Puerto Rico. Pero el hecho de que yo sea un asalariado como profesor no significa que yo no pueda ser un empresario incluso en mi disciplina. Yo publico libros y genero ingresos adicionales por la publicación de los libros. Yo hago cursos preparatorios para el examen de CPA, para el examen de abogado. Hago seminarios. Y cumplo una función de preparar a esa gente y además complemento mis ingresos. Y ese sueño que tenía yo desde pequeño lo pude desarrollar porque sabía que era importante el empresarismo. Pues yo creo que mis compañeros profesores en la escuela pública puedan hacer lo mismo. Y aquellos que trabajan incluso en una factoría, en una fábrica, que quieren montar su pequeño negocio, que les gustaría tener algo para... que tienen destrezas de música, que puedan enseñar la calidad y que generen ingresos. Eso es lo que hace falta. No puede ser un sindicalismo tipo siglo XIX, siglo XVIII, que tiende a la mediocridad y a la uniformidad. Y que tiene temor a veces de que progresen demasiado porque dejan de ser obreros. Yo creo que la persona, el sindicalismo, tiene que mejorar y cambiar su dogma para convertirse en un espíritu liberalizador, que me saque el potencial y me saque del estancamiento donde yo vivo. Eso es lo que yo creo que es importante. En el tema de la seguridad pública, habló sobre la... ante la pregunta sobre si deben unionarse o no los policías. ¿Qué le parece la respuesta del profesor Bernabé? Pues yo no lo entendí. O sea, no me pareció que contestó la pregunta porque no atendió... Es una pregunta de sí o no. O se sindicalizan o no se sindicalizan. Los policías, que yo conozca en muy pocos sitios y en algunos, están sindicalizados en el sentido tradicional. Están organizados de alguna manera. Porque es la fuerza de seguridad del Estado. Son nuestros empleados para que mantengan el orden. Por lo tanto, hay un poco de contradicción. Ni siquiera en la industria privada. Usualmente el sector de seguridad se sindicaliza con relación a la función, por el tipo de función que utiliza. Yo creo que lo que hay que enfatizar es lo último que decía Carlos. Cuando hablamos de movimiento sindical, ¿de qué estamos hablando? Seguimos hablando del sindicalismo del siglo XX. Yo no me quiero llegar al siglo XX, que es más cercano. El siglo XXI ha cambiado la realidad de la economía y los sindicatos, por lo menos en Puerto Rico. En Estados Unidos hay habido algunos cambios. Parecen querer regresar a ese pasado. Y ese pasado no es funcional. Y para concluir, para ser justo con el profesor, él, en esta cosa de la criminalidad y el tema de justicia que estaba hablando, no tuvo la oportunidad de discutir una de las cosas que yo creo que es de lo más importante en su discurso, que es el problema de la desigualdad económica y de acceso a oportunidades económicas que incide sobre el crimen, que yo creo que es de las partes que él más le ha dado y que si hubiese tenido la oportunidad, tal vez hubiese sido más... Y de la medicalización, de la droga, que ha sido uno de los que valientemente las ha defendido. Seguimos con el tema de la seguridad pública. La compañera Yanira Hernández hace la próxima pregunta. Yanira. Profesor, usted en su programa de gobierno plantea, como dice Luis Pabón Roca, plantea la legalización de algunas de las drogas en el contexto del problema del narcotráfico. ¿Por qué eso es importante? Nosotros creemos que para bregar con el problema de la violencia en Puerto Rico tenemos que trabajar directamente con el problema del narcotráfico, que está en la raíz de buena parte de la violencia, de los asesinatos, de los homicidios que suceden en nuestro país. Para eso hay medidas a largo plazo, como la creación de empleo, las mejoras en la educación, pero hay medidas que se pueden empezar a tomar inmediatamente. Una de ellas es empezar a sacar a la gente del punto, del lugar de contacto con el narcotraficante. Eso se logra empezando por medicalizar ciertas sustancias, que le ofrezcamos al adicto lo que necesita para sacarlo del punto. ¿Estás hablando de medicalizar o legalizar? Primero, algunas sustancias medicalizar, que sigue siendo ilegal, pero le ofrecemos al adicto la sustancia para poder sacarlo del punto, para ponernos en contacto con programas con los cuales podemos empezar a interactuar con él para ver cómo lo rehabilitamos, cómo lo sacamos de su dependencia. Y ya lo sacamos del punto, lo sacamos del contacto con el narcotraficante. Otras sustancias, como la marihuana, nos parece que se deben legalizar. ¿Por qué? En Puerto Rico es legal el cigarrillo tradicional de tabaco, que nos da cáncer, que nos enferma, que nos destruye la salud. Hacemos campaña en contra de él, educamos a la gente que no debe fumar, limitamos los lugares donde se puede fumar, designamos los lugares donde se puede comprar, restringimos que no se le venda a personas menores de 18 años. Es decir, establecemos unas reglas con respecto al consumo, pero no lo prohibimos. Prohibimos, sabemos qué sería, hacer que el fumador tenga que ir al punto. Y que el Estado reciba beneficios de la venta de marihuana. Hacemos que el adicto al tabaco vaya a un punto. Creamos todo un nuevo comercio ilegal del cigarrillo. Eso no tiene sentido. Sin embargo, eso es lo que hacemos con la marihuana. Creamos todo un mercado ilegal, obligamos a la persona a ir al punto. Nos parece que eso no tiene sentido ni razón. No tiene sentido que una persona en Puerto Rico pueda ir a un lugar, se fume un cigarrillo y no va preso. Y el que se fume un cigarrillo de marihuana va preso. ¿Qué lógica tiene eso? Y que el Estado reciba beneficios de la venta. Una vez se instituya eso y se venta, puede que haya hasta arbitrio con respecto a la venta de ese producto, porque es un proceso comercial legítimo. Y claro, va a estar sujeto a las reglas que se establezcan, como ocurre en Holanda y ocurre en estos países. Nosotros no lo estamos planteando como una medida de recaudación de fondos. Lo estamos planteando como una medida de ir subsanando un problema que es hasta más apremiante, que es el problema de la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Yo quería decir algo al comentario que se hizo ahorita muy rápidamente. Yo creo que yo estoy de acuerdo con el compañero Carlos Olivo. Lo que pasa es que el compañero cuando habla de empresarismo está hablando de iniciativa. Los sindicatos y los trabajadores no estamos en contra de la iniciativa individual, de uno que proponga soluciones, de uno que proponga alternativas, de uno que plantee proyectos nuevos. Para eso no hay que ser empresario dueño de una empresa. Todos los trabajadores asalariados en una empresa debieran precisamente poder participar en las decisiones y proponer soluciones. Ahora, precisamente para eso es que hace falta, por ejemplo, la seguridad de empleo que exigen los sindicatos. Porque un trabajador es reticente a que se instale una nueva máquina, porque en nuestra sociedad instalar una nueva máquina puede conllevar que yo me quede desempleado. Y por eso es muy reacio a veces a las innovaciones. Si tú le dices al trabajador, tu empleo está seguro, tu empleo está asegurado, y las innovaciones que se den son para mejorar la eficiencia, para ser más productivo, el trabajador va a ser el primero que va a tener iniciativa. ¿No se plantea un sindicalismo trasnochado, como ellos insinúan? No, lo que pasa es que la idea de que el sindicalismo está trasnochado es parte de la ideología que nos ha gobernado por mucho tiempo. Que hay que destruir las uniones, hay que destruir los sindicatos, hay que aumentar las ganancias de las grandes empresas, que es lo que ocurre cuando tú haces que los trabajadores estén desorganizados, y eso va a llevar a la prosperidad. Nosotros creemos que el trabajador organizado es necesario para que se redistribuya la riqueza, para que los trabajadores puedan participar en los procesos productivos en los que están involucrados. La organización de los trabajadores es un fundamento, un pilar de cualquier sociedad democrática. Si no hay sindicato, lo que hay en el centro de trabajo es la dictadura del patrono, y eso no es democracia. Vamos a hablar en el tema del desarrollo económico, un tema que está muy vinculado al tema de la seguridad pública y al tema de la educación. Rubén Piñero, presidente electo del Centro Unido de Detallistas, hace la próxima pregunta al profesor Rafael Bernabe. Muy buenas noches. Uno de los muchos problemas que tenemos los pequeños y medianos comerciantes es el exceso de reglamentación que nos imponen las diferentes agencias de gobierno. En un examen que hicimos en el Centro Unido de Detallistas, 16 agencias, encontramos 167 reglamentos aplicables a los pequeños y medianos comerciantes. De usted es el electo que propone para que se flexibilice este tipo de reglamentación y se le haga más fácil la gestión de negocio a los pequeños y medianos comerciantes. Sí. Me alegra mucho que me haga la pregunta. Yo hice una presentación ante la convención de los Centro Unido de Detallistas y planteamos allí, para empezar, que nosotros vemos una afinidad muy grande entre el proyecto del Partido del Pueblo Trabajador y los pequeños y medianos comerciantes, que muchas veces enfrentamos los abusos de grandes empresas que golpean al pequeño comerciante y golpean también al trabajador. En cuanto a los reglamentos de gobierno, nosotros estamos en la disposición precisamente de reducir, de facilitar toda la gestión que permita el progreso económico de nuestro país, que permita la inversión y la reinversión. Así que nosotros estamos más que dispuestos, estamos deseosos de revisar junto con ustedes todos los reglamentos que se puedan agilizar, que se puedan mejorar, que se puedan eliminar para facilitar la reinversión, repito, de lo que se genera en Puerto Rico en Puerto Rico. Porque a nosotros lo que nos parece particularmente importante de los pequeños y medianos comerciantes es que son empresas primero que dependen del poder de compra del trabajador puertorriqueño. A ustedes les conviene que a los trabajadores puertorriqueños, por ejemplo, nos aumenten los salarios porque nosotros vamos a comprar en sus comercios. Si a nosotros nos bajan los salarios y aumentan las ganancias de las grandes empresas, ese dinero se va a invertir en Boston, Nueva York o en Texas, no se va a invertir en el comercio que ustedes están desarrollando en Puerto Rico. Si nosotros vemos una gran afinidad entre las propuestas de ustedes y las propuestas de nosotros y nosotros consideramos que una de las características de las empresas suyas es que precisamente la ganancia que generan se reinvierte en Puerto Rico y permite el desarrollo económico de Puerto Rico. Así que nosotros, el Partido del Pueblo Trabajador, a veces la gente dice que el Partido del Pueblo Trabajador nada más le interesa a los trabajadores asalariados. No, nos interesan también los pequeños y medianos comerciantes que son parte de nuestras comunidades cuyo destino económico depende del poder de compra de los trabajadores en Puerto Rico. Y esto supone un freno a las megatiendas, al establecimiento de megatiendas en Puerto Rico. Bueno, nosotros creemos que, yo no diría la palabra freno, pero ciertamente tenemos que examinar el rol de esas empresas en Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos una estructura comercial y una estructura incluso física. Para decirla muy sencillamente, tenemos las grandes urbanizaciones donde no hay pequeños comercios que se conectan con los grandes centros comerciales y esos dos lugares están conectados por el automóvil. Eso es un desastre urbanístico, un desastre ecológico y un desastre para los pequeños comerciantes que no están ni en la urbanización tradicional, ni están en el trayecto del Expreso, ni están en el centro comercial. Nosotros, ecológicamente, urbanísticamente, necesitamos vecindarios más compactos, que no dependan del automóvil, que tengan espacio para el pequeño comerciante y que en el concepto este de megatiendas que están destructivos ecológicamente se vaya reevaluando. Todo eso tiene que ser, como dije, parte de una reconcepción de nuestro país en muchos aspectos. Y ciertamente, pequeños comerciantes y trabajadores tenemos un rol que cumplir en eso y tenemos, yo creo, intereses comunes en esa reconceptualización de cómo hacemos la ciudad, cómo hacemos el vecindario, cómo hacemos el comercio, cómo hacemos la transportación en nuestro país. En breve regresamos con Rafael Bernabe, candidato a la gobernación del PPT. Estamos en Ruta Decisión 2012. Regresamos, esto es Ruta Decisión 2012 con Luis Pablo Roca, Carlos Díaz Olivo, Rafael Bernabe, habló de seguridad pública, insistió en su propuesta de la legalización de la marihuana y en la medicalización de otras drogas y de que el Estado incluso se beneficie de esa venta y habló del tema del desarrollo económico y los pequeños comerciantes PERSU, las megatiendas. Carlos Díaz Olivo. Pues mira, curiosamente para mí, aunque es obvio que Rafael Bernabe, por ser el partido de los trabajadores, tiene que insistir mucho en esta dinámica de los trabajadores y la situación verdad de los obreros y de los empleados. Me parece a mí que cuando resulta más efectivo es cuando abordo unos temas, aunque siempre tiene que ver con los trabajadores, apelan a un público más general porque tienen la valentía de hablar unos temas como los políticos tradicionales, no se atreven. Ese tema de las drogas me parece que es un manejo magistral que él hace y habla con una... habla con la verdad y lo plantea como es y choca la conciencia de este pueblo porque nos negamos a ver esa realidad. Cuando toca el tema de los pequeños empresarios y habla a la misma vez de un problema de urbanismo, está hablando de uno de los grandes problemas de la sociedad y yo creo que ahí es que tiene sus momentos más lúcidos y está hablando de unas cosas que el resto del país, sobre todo los dos partidos tradicionales, si lo tocan, lo tocan por las ramas y con una falta de seriedad y valor porque hay de verdad los dos son unos verdaderos cobardes. ¿Y de verdad hay que re-evaluar el rol de las megatiendas en Puerto Rico? Sí, pero antes de ahí lo de la medicalización, yo creo que estoy de acuerdo con la legalización, yo vengo de que creo que eso es lo que hay que atender. ¿De la legalización de todo o de la marihuana? De todo, de todo, libre mercado y bregamos con los enfermos, igual que el alcohol, igual que los cigarrillos que de hecho hacen más daño que la mayor parte de las drogas. Pero fíjate cuál es el problema con los candidatos que yo decía al principio que se cuestionan menos. ¿Y qué vamos a hacer con el gobierno federal que lo prohíbe? ¿Vamos a enfrentarnos al gobierno federal? Y te digo, yo creo en hacerlo y yo enfrentaría al gobierno federal. Pero se va a parar un candidato a decir, vamos con las megatiendas, vamos a reglamentar de manera de ponerle unas ventajas a los locales incidiendo en el Interstate Commerce. Pero ya nosotros hemos tenido experiencia con las leyes protectivas, por ejemplo, en la industria de la cerveza. Bueno, no, pero la mesa no es protectiva. Eso lo que se ha hecho es que a base de la limitada producción, estableciendo unos volúmenes, se protege un mercado y eso se permite. Pero cualquier ley... Pero igual pasa a la inversa, porque se establecen leyes para favorecer a las megatiendas precisamente por su volumen y por su competencia y por su capacidad. Bueno, esta administración se ha vuelto loco dándole el fondo a Walmart, por ejemplo. Para que creen empleo. Para legadamente crear empleos de mala calidad. Pero es que estamos cogiendo unas propuestas me parece que de manera aislada. Habría que entonces mirar cuál es la propuesta de este partido en términos de estatus y de relación con los Estados Unidos. Y cómo tú implementas la idea específica. No, yo creo que tenga problemas porque él te va a plantear eventualmente que lo que quiere es que llegue a la independencia y ese problema con Estados Unidos no lo hay. Y se acabó la elección. Bueno, pues está bien, pero sepa Dios si no. Bueno, yo creo que él tiene algo que ha logrado hacer el PNP con más éxito. Que en un momento dado la ideología estadista era una imposibilidad de ganar. Tú dejas de momento que por lo que dice Ferrer, está bien, puede que sí, pero al decir que no voy a tocar de inmediato eso y no es el tema frontal y voy a hablar de otros temas que apelan a todo el mundo, permitió que el partido estadista llegara al poder. Pues tal vez eso es lo que tiene que hacer. O sea, la estrategia no la puedo criticar. Ahora la administración de la colonia se la pasean los populares y los PNP. Tú lo que estás proponiendo es que Bernabé se una a ese club. Y para Dios si ahí rompe la impasa. Claro, pero entonces iría en contra del planteamiento básico del PPT que es no hacer eso. Bueno, pero para tal vez romper la colonia tiene que llegar al poder. Rafael Bernabé reacciona, pero primero contesta la pregunta de Keila Cos de Agenda Ciudadana. Buenas noches, Keila. Buenas noches. Saludos al señor Bernabé. Mi respeto. Gracias. La pregunta es la siguiente. El partido del pueblo trabajador estaría en la disposición de establecer alianzas con otras fuerzas políticas con el fin de sacar a Puerto Rico de la crisis política, económica y social en que vivimos. El partido del pueblo trabajador tiene un lema que resume todas sus ideas. La democracia, la solidaridad y la sustentabilidad. La última se refiere a una relación con la naturaleza que no sea destructiva. Nosotros tenemos un compromiso de colaborar con todos los grupos, apoyar todas las propuestas que vengan del partido que sea, de la organización que sea, que fomenten la democracia en Puerto Rico, que fomenten la solidaridad y que fomenten la sustentabilidad. En el referéndum reciente del 19 de agosto que estábamos discutiendo la fianza y la reforma legislativa, nosotros descubrimos que teníamos coincidencias con otros partidos políticos en Puerto Rico. Hicimos una alianza para defender el voto del no y el no, como tú bien sabes. Si mañana se surgiera un proyecto que fuese destructivo del ambiente en Puerto Rico y otras organizaciones tienen la misma posición que nosotros, claro que sí que vamos a establecer una alianza. Yo creo que incluso después de las elecciones del 6 de noviembre, luego que veamos el resultado electoral, qué peso electoral tienen los partidos emergentes, cuáles han quedado inscritos, cuáles no quedaron inscritos, etcétera, va a tener que haber una discusión entre todas esas fuerzas políticas sobre qué puntos tenemos en conjunto, qué proyectos podemos tener después de las elecciones, porque ciertamente creemos que tenemos que agrupar a todos los sectores de nuestro país que estén, como dije, a favor de la democracia, la solidaridad y la sustentabilidad para impulsar conjuntamente las medidas que sean necesarias. Tú has visto que yo en esta campaña no he gastado y no quiero gastar ni un segundo de mi campaña debatiendo, por ejemplo, con los compañeros del MUS, con los cuales tenemos unas diferencias de concepción política, pero también tenemos muchas consecuencias y no creemos que ellos sean, por ejemplo, los causantes de los problemas del gobierno de Puerto Rico. Nuestro interés es ir desprendiéndonos de esos dos partidos que nos han gobernado y nos han gobernado tan mal por tanto tiempo. Así que estamos abiertos, por supuesto, a conversaciones, negociaciones y alianzas con otros sectores políticos siempre y cuando sea esa la perspectiva que yo estaba planteando con respecto a la legislación federal que estaban planteando. ¿Cómo enfrentar el ordenamiento jurídico al nuestro con las propuestas suyas? Nosotros creemos que en Puerto Rico tenemos que empezar a discutir nosotros lo que necesitamos para echar este paraís para adelante. Si nosotros decidimos que necesitamos un sector agrícola y que queremos promover la agricultura y decidimos que eso es así como yo creo que es necesario que lo decidamos, o que queremos legalizar la marihuana y descubrimos que hay una legislación federal que impide, que obstaculiza o que limita eso, tenemos que entonces entrar en una negociación con el Congreso de Estados Unidos y plantearle a ustedes y a nosotros nos conviene que en Puerto Rico haya agricultura, a ustedes y a nosotros nos conviene que en Puerto Rico haya una economía que funcione. ¿Esa negociación ocurriría bajo la colonia? Bueno, ocurriría inmediatamente, ocurriría en el contexto que sea. Nosotros necesitamos que esa legislación federal se altere para que nosotros podamos hacer algo que necesitamos. ¿Esa ley federal o estamos hablando de la ley? Cada caso concreto habrá que ir manejándolo. El problema es que tomemos la decisión de que queremos tener agricultura, queremos legalizar la marihuana, queremos tener ciertos programas de desarrollo económico y entonces negociamos con el gobierno federal y le planteamos... ¿Se le da independencia por pasos? A mí las etiquetas sinceramente no me interesan porque precisamente eso es lo que congela el debate político en Puerto Rico. Tú haces una propuesta y decimos es una buena propuesta, entonces alguien dice ah, pero esa es la independencia y entonces se acabó el debate. El debate se convierte en un debate de la etiqueta si es independencia, si es estadidad, si es anexión. La pregunta es si es una propuesta buena, si es bueno tener agricultura y si es bueno mejorar las leyes para que podamos tener agricultura. Eso es lo que a nosotros nos interesa discutir en este momento. Puede que plantees la discusión del tema del estatus, lo discutimos en su momento. La realidad es que muchas de las propuestas cuando Puerto Rico en algún momento entiende que alguna disposición de las leyes federales no le conviene, como por ejemplo pasó hace poco con la ley de No Child Left Behind, se entendía que habían unas disposiciones que Puerto Rico no podía cumplir y no debía cumplir y se discutió y se negoció y el gobierno federal dijo no, esta es la ley y es la que yo decido y se acabó. Si el gobierno federal dice no a disposiciones que nosotros necesitamos, tendremos ese debate en ese momento. Lo que nosotros planteamos es hay una ley federal y entonces no podemos hacer nada, tenemos que resignarnos. No, todo eso se puede discutir y todo eso se puede debatir. Yo quería añadir una cosita rápidamente que el compañero Carlos Díaz Olivo. La quiero añadir cuando regresemos de la pausa. Si tú me lo pides yo lo hago así. Porque van a estar ellos aquí y entonces así se lo plantea directamente. En breve regresamos a la parte final de Decisión 2012. Regresamos, esto es Decisión 2012 en la ruta a las elecciones del 6 de noviembre con Rafael Bernabe candidato a la gobernación del PPT. Profesor, usted quería reaccionar a un planteamiento que hizo el profesor Díaz Olivo y aquí está el centro. Y uno de Pabonroca también. Me alegra muchísimo que Pabonroca tenga con respecto a la legalización de la droga una posición más radical que la mía y la voy a utilizar de ahora en adelante cuando me critique mi posición voy a decir pero mira Pabonroca tiene una posición que es mucho más radical. La mía es moderada comparado con la del compañero. Yo quería ir a un punto que planteó el compañero Carlos Díaz Olivo que plantea que cuando yo hablo de los trabajadores quizá hablo de un discurso y cuando hablo de temas más amplios pues ahí tengo mayor efectividad. Pero yo quiero insistir en que la perspectiva nuestra con respecto a los problemas por ejemplo del urbanismo y demás depende precisamente de que venimos desde una perspectiva del movimiento de los trabajadores que se plantea cómo vamos a reconstruir este país. Precisamente porque no tenemos la perspectiva a corto plazo de cómo genera ganancia determinada invención porque si tú hablas aquí con los desarrolladores urbanos te van a plantear que no, que hay que seguir construyendo urbanizaciones que eso es lo que genera ganancia que hay que seguir poniendo megatiendas que son muy exitosas económicamente y con esa visión fragmentada de que es lo rentable a corto plazo precisamente son incapaces de plantearse tenemos que empezar a reconstruir los vecindarios de madera distinta. Cuando uno se plantea que quiere acceder al poder público quiere acceder al gobierno para hacer un proyecto de planificación económica es que uno se puede plantear estas alternativas y quien ha hecho eso tradicionalmente ha sido el movimiento de los trabajadores el movimiento obrero que no puede redirigir la economía diciendo vamos a cambiar nuestras inversiones de aquí a allá nosotros no tenemos inversiones lo que tenemos es la posibilidad es desde el poder público plantear cómo reconstruir una economía en cierta dirección entonces es precisamente porque adopto esa perspectiva que viene del movimiento obrero no es mérito personal mío en que podemos plantearnos ese tipo de reconstrucción integrada que la visión fragmentada de los sectores empresariales no tiene yo creo que es al revés que precisamente porque el propio capitalismo necesita seguir siendo rentable y necesita que lo patrocine el ciudadano llega a esos acomodos incluso que él plantea y llegamos a unas intersecciones mutuas pero lo que yo he concluido hoy es que el profesor me debe invitar a su clase y yo lo debo invitar a la mía y tenemos que seguir con este diálogo que me parece que es extremo interesante este tema de los sindicatos la cuestión empresarial yo creo que es un tema para un programa completo compañero Pablo Roca decía ahorita los sindicatos son parte del problema el problema es que los sindicatos no son los que han gobernado a Puerto Rico ni a Estados Unidos ante los últimos 30 años quienes los han gobernado compañero vaya a ser el partido demócrata y mire la CIU si no tiene una participación directa en el financiamiento el partido demócrata no es el partido la CIU por ejemplo se oponía al tratado de libre comercio el partido demócrata lo aprobó la CIU y otros sindicatos pero tienen una participación tienen una participación pero el partido demócrata el partido republicano los fondos de retiro de las uniones invierten en el sistema capitalista y el partido demócrata por ejemplo fue el que en la década del 90 desreglamentó Wall Street y llevó a la gran el debacle del 2008 el partido demócrata Clinton Clinton y su secretario del tesoro vamos a buscarlo bien fue el que eliminó fue la administración de George Bush la que creó esta debacle yo no soy demócrata vamos a buscar el dato quien eliminó la ley la ley Glass-Steagall que separaba las casas financieras de la banca comercial fue Clinton quien la eliminó y eso trajo directamente la crisis del 2008 el planteamiento mío es que esas son las políticas que han llevado al desastre y precisamente por eso tenemos que desprendernos de esa política de fe ciega en el mercado es la idea de que el capitalismo y el mercado automáticamente lleva a la prosperidad lo que se implementó lo que inspiró las políticas económicas y no es Rafael Bernabé estamos en una crisis global producto de esas políticas mi problema es que yo creo que yo sé mejor que el Estado lo que me conviene a mí y no creo darle poder al Estado para que me fije y me determine mi curso a seguir está bien pero el problema es que si todos actuamos de esa manera el poderoso es el Estado y no le podemos dar más poder eso es lo que planteaba Lehman Brothers a plantear la desreglamentación y Lehman Brothers no existe ya porque fue un banco que colapsó como producto de esa política mental y no es lo mismo que darle poder al gobierno muchas gracias gracias a todos muchas gracias profesor gracias a ustedes Rafael Bernabé por haber estado con nosotros ya seguiremos hablando antes del 6 de noviembre gracias a ustedes por estar aquí una noche más con nosotros hasta el próximo domingo en Decisión 2012 buenas noches